A BTA, al doctor Robin Justinearo, que eres jefe nacional de asuntos jurídicos. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Un placer, Kelin, saludarte y a través tuyo a toda la población boliviana para informar justamente el avance de los procesos penales y el trabajo cotidiano que realiza la ABT en la lucha contra los incendios. Bueno, y sí, evidentemente tenemos que dar a conocer estos trabajos que se van realizando y estos procesos penales. Usted decía que eran 48, pero aumentaron tal vez hasta el día de hoy y se incrementaron en cuanto a estos procesos penales. Usted tiene la información, doctora, adelante. Bien, tenemos la información precisa a la fecha de 22 de agosto un total de 51 procesos penales a nivel nacional, 45 en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, y 6 en el departamento del Beni. Bien, con la última novedad, que el día de ayer se ha prendido a cinco comunarios de la comunidad San Vicente B, en la localidad de San Ignacio, en flagrancia con elementos incendiarios, iniciando un incendio forestal. Ha sido prendido, está obviamente a disposición de la fiscalía para su proceso correspondiente, y tengo entendido que el ministro de Gobierno en horas más va a hacer la presentación de lo mismo, toda vez que esta lucha es de todo el Estado boliviano. Y es que justamente estos trabajos se van realizando día tras día, como usted dice, desde el día de ayer, hace 48 que eran, hasta el día de hoy ya se tiene 52 procesos penales. ¿Cómo se van realizando justamente estos trabajos para identificar a estos autores? El trabajo del ABT bajo sus competencias trabajamos de la siguiente manera, de dos formas. La primera es a denuncia al número gratuito que tenemos, y el segundo es a través de oficio por medio de la unidad de monitoreo geoespacial. Es decir, a través de los focos de calor que se monitorea, que no son incendios, se verifica y se va haciendo el seguimiento correspondiente. Cuando este foco de calor ya alerta que es un inicio de incendio, el satélite obviamente identifica el punto exacto geográfico y las coordenadas, y un equipo de fiscalización de técnicos del ABT va in situ a verificar la situación. En el momento de llegar, si encuentra personas en el lugar incendiando o en plena fase de inicio o prosecución del fuego, se los aprende, obviamente, bajo la calidad de aprehensión por particular, y se gestiona a través de la policía, el procesamiento y la fiscalía del proceso penal. También podemos trabajar en patrullaje, o trabajamos en patrullaje coordinado con la policía, se sale a campo y se va identificando, obviamente, es visible el humo en los lugares donde se está quemando y se verifica para la aprehensión de estos procesos. También debemos manifestar que el ABT tiene desplazado en los puntos de mayor incidencia de calor y de incendio personal altamente calificado, además de en coordinación con la policía para los patrullajes rutinarios, es decir, trabajamos 24-7, que no trabajamos cuando nos llaman. Estamos ahorita coordinadamente trabajando y patrullando la zona de mayor incidencia para agarrar estos pirómanos infractores y llevarlo ante la justicia. Cabe informar de que el proceso, la dirección funcional de un proceso penal, es trabajo y es bajo la dirección de la fiscalía. Hemos tenido problemas con los fiscales porque han dispuesto su no imputación, por lo tanto, el juez le ha otorgado libertad. Esto no puede ser. Llamamos a la atención a los fiscales, a la Fiscalía General, que le indique a sus fiscales cuál es la labor constitucional de la defensa del medio ambiente. Ya tenemos, además, informarle que tenemos un fiscal procesado en régimen disciplinario por esta situación. El día martes ya tenemos su audiencia sumaria y vamos a pedir, obviamente, su destitución, porque no vamos a ser implacables. Los lineamientos de nuestro director ejecutivo, el doctor Luis Roberto Flores Orellana, bajo la instrucción del presidente Luis Arce Catacora, es ser implacable contra estos pirómanos y contra quien atente contra el medio ambiente. Doctor, ahora estas más de 50 personas que fueron aprendidas con los procesos de por medio, ¿por qué es que justamente se los llega a aprender? ¿Cuál es el proceso que se les sigue? ¿Cuál es el delito por el cual se les acusa justamente a estas personas? El artículo 206 del Código Penal establece el delito de incendio y la subsunción a ese tipo penal es la conducta del individuo cuando se encuentra quemando o iniciando generando un incendio forestal, es decir, con elementos incendiarios y en áreas, obviamente, donde a partir del primero de agosto, la ABT, como autoridad y supervisión de bosque, está prohibido cualquier quema, sea esta legal más ilegal. Entonces, bajo esa sanción se tipifica el delito de incendio, también acompañado, obviamente, al delito de daño a la salud pública y daño calificado cuando es en reserva forestal o áreas protegidas. Son los tipos penales, encuadrados, obviamente, en la consultorización de la conducta de los individuos. ¿Ya hay personas que fueron enviadas a prisión, doctor? Tenemos un aprendido, el señor Grobel Huarachi, en zona de reserva forestal, el cual, según el tipo penal de incendio, por estar en reserva forestal, tiene el agravante de tres a ocho años. Sin embargo, el día de hoy tenemos la seguridad de que estas cinco personas encontradas también el día de ayer por la policía y miembros del ABT, funcionarios del ABT, también serán puestos a disposición. Sin embargo, las demás actuaciones, los demás procesos, se está haciendo conforme al debido proceso y al procedimiento penal específico bajo la dirección funcional de las investigaciones. Hemos realizado inspecciones, estamos realizando citaciones, es decir, todo el procedimiento que se enmarca dentro de la ley 1970 se lo está realizando, respetando, obviamente, los derechos constitucionales de estos denunciados. Doctor, ahora, ¿esta persona que fue enviada a prisión está con detención preventiva o ya tiene una sentencia de por medio? Está con detención preventiva, el señor Grobel Huarachi está con Grobel Condori, se encuentra con detención preventiva por el lapso de 60 días. Perfecto. Ahora, por otro lado, si bien se están realizando estos procesos penales, tengo entendido también que hay procesos administrativos. Si nos puede informar cuántos son, cuántos procesos administrativos ya se tienen al respecto. La competencia de la ABT que establece la normativa es en caso de encontrar con quema ilegal o incendio dos situaciones. En el tema penal, obviamente, llevarlo al proceso penal mediante el delito de incendio y en administrativo, cuando existe una quema ilegal o no autorizada, se procede a un proceso administrativo, el cual se le deja una citación de comparendum para que esa persona manifieste por qué está quemando un área que está prohibida o que no está permitida. Esto, obviamente, va a una sanción administrativa pecuniaria que después de un proceso administrativo sancionador se resuelve cuánto es el pago del mismo. Son las dos formas de procesamiento que tiene la ABT bajo su competencia. ¿Cuántos procesos administrativos hay y cómo se está dividido? Porque son varios departamentos justamente que sufren estos incendios forestales. Tenemos 200 a la fecha en la gestión 2024, tenemos a la fecha un total general de 246 de inicio de comparendum. Todavía no son procesos porque, como le digo, el debido proceso establece primeramente la citación y, obviamente, a la persona le damos un plazo de que se presente para que haga su descargo y se ingrese al proceso sancionador. Tenemos que dejar establecido que estos procesos administrativos es identificado, además, con documentación remitida por el INRA de autorizaciones o de titulación de los predios o lugares donde se encuentran estas quemas ilegales. Perfecto, doctor. Quiero agradecer estos minutos que nos ha regalado para informarnos acerca de estos procesos que se activaron por parte del ABT. Gracias, Keling. Y también manifestarle a la ciudadanía que el ABT, aparte de estos procesos, está gestionando bajo la dirección del Ministerio de Medio Ambiente acciones que van a modificar estas sanciones para que sean más agresivas y que, obviamente, el infractor tenga de verdad la conciencia, sobre todo, de no dañar al medio ambiente. Muchas gracias y saludos cordiales. Que tenga un buen día, doctor. Bien, ayer estuvimos con el doctor Robino Justiniano, jefe nacional de asuntos jurídicos de la Autoridad de Bosques y Tierras, la ABT. Por supuesto, se activaron hasta la fecha. Hay 52 procesos penales, como también administrativos en esta oportunidad. Veamos cómo va la investigación acerca de estos procesos. Nosotros le vamos a estar informando acá en primera impresión. Pero, ¿qué va a marcar ajena noticiosa también en diferentes áreas? Lo vemos a través de las portadas. Bien, amigos, vamos con La Razón. Atención, por favor, Arce Frontal. No solo es nacionalizar, sino cuidar la vaca lechera. Es uno de los titulares de La Razón. Otro titular, otra copa amarga en La Razón. También las empresas de una... Bueno, en este caso, la esperanza de una tregua en Gaza se... ...